Saludos familia, llevamos un poquito más de dos meses reuniéndonos aquí a través de Facebook Live todas las noches para orar, para reflexionar en la palabra del Señor, para aprender algo nuevo. ¿Por qué? Porque sabemos que en medio de todo lo que está pasando necesitamos agarrarnos del Señor más que nunca y quizás no nos podemos reunir en un edificio, pero todavía podemos reunirnos como la familia de la fe, como la iglesia de Jesucristo, porque nosotros reconocemos que nuestro Dios es imparable y que como nuestro Dios es imparable, nosotros. Usted y yo también somos imparables y en medio de todos estos momentos lo difícil es saber que estamos todos juntos y que el Señor está con todos nosotros, que Él no nos ha dejado, que Él no nos ha desamparado. Recordar que Él no se ha olvidado de nosotros. Y yo vengo a decirte hoy, en el nombre de Jesús, Dios no se ha olvidado de ti. El plan y el propósito de Dios para con tu vida se va a cumplir. Lo que tú le pediste al Señor, Él te va a responder, Él va a proveer, Él va a hacer un camino, Él va a sanar. Dios no se ha olvidado de ti. Y entonces, en esta noche yo quisiera que leyéramos unos versos de la Biblia. Yo voy a estar leyendo de la Biblia Dios habla hoy y voy a estar leyendo en Lucas capítulo 8, versos del 40 al 56. Y es una porción extendida de la Biblia. Pero yo quisiera que usted busque su Biblia, puede ir a BibleGateway.com en otro dispositivo o agarre su Biblia de papel y vamos a leer la palabra del Señor. Y yo sé que es una historia grande, pero una historia larga. Pero yo quisiera que la pudiéramos leer juntos porque Dios tiene algo que hablarnos a cada uno de nosotros en esta noche. Dios tiene algo que recordarnos a través de su palabra. Ahora, lo que sí quiero que se fijen es que esta historia va a tener una historia grande y va a haber otra historia más pequeña adentro. ¿Ok? Así que mire cómo dice la palabra del Señor. Cuando Jesús regresó al otro lado del lago, la gente los recibió con alegría porque todos lo estaban esperando. En esto llegó un llamado Jairo, que era jefe de la sinagoga. Este hombre se postuló a los pies de Jesús y le rogó que fuera a su casa porque tenía una sola hija de unos 12 años que estaba a punto de morir. Mientras Jesús iba, se sentía apretujado por la multitud que los seguía. Entre la gente había una mujer que desde hacía 12 años estaba enferma con derrames de sangre y que había gastado en médicos todo lo que tenía sin que ninguno la hubiera podido sanar. Esta mujer se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su capa y en el mismo momento el derrame de sangre se detuvo. Entonces Jesús preguntó, ¿Quién me ha tocado? Como todos negaban haberlo tocado, Pedro dijo, Maestro, la gente te oprime y empuja por todos lados. Pero Jesús insistió, Alguien me ha tocado porque me he dado cuenta que de mí ha salido poder. La mujer, al ver que no podía esconderse, fue temblando a arrodillarse a los pies de Jesús. Le confesó delante de todos por qué razón lo había tocado y cómo había sido sanada en el acto. Jesús le dijo, Hija, por tu fe has sido sanada. Vete tranquila. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó un mensajero y le dijo al jefe de la sinagoga, Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Pero Jesús lo oyó y le dijo, No tengas miedo, solamente cree y tu hija se salvará. Al llegar a la casa, no dejó entrar con él a nadie más que a Pedro, a Santiago y a Juan, junto con el padre y la madre de la niña. Todos estaban llorando y lamentándose por ella, pero Jesús les dijo, No lloren, la niña no está muerta, sino dormida. Todos se rieron de él porque sabían que estaba muerta. Entonces Jesús la tomó de la mano y dijo con voz fuerte, Muchacha, levántate. Y ella volvió a la vida. Al momento se levantó y Jesús mandó que le dieran de comer. Sus padres estaban muy admirados, pero Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que había pasado. Esta historia es una historia poderosa. Es una historia que tiene una historia dentro de otra historia. La primera historia nos relata que uno de los jefes de la sinagoga que se llamaba Jairo se acerca a donde Jesús porque tiene un problema. El problema de este hombre es que su hija se está muriendo. Que una niñita de 12 años se está muriendo y que no hay salida. Ya no saben qué hacer. Ya no saben cómo ayudar a la niña. Y en desesperación, aún arriesgando su posición social, aún arriesgando la opinión de lo que la gente iba a decir. Este hombre tenía tanta desesperación que se acercó a Jesús desesperado. Se acercó a Jesús pidiéndole un milagro. Se acercó a Jesús, aunque antes él no creía en Jesús. Aunque antes él era parte de la sinagoga. En este momento Jairo se encuentra tan frustrado, tan desesperado, tan en contra de la pared. Que se acerca con fe a Jesús diciéndole Jesús, tú eres el único que puede ayudar a mi hija. Yo necesito que tú vayas a mi casa y que sanes a mi niña de 12 años antes de que mi niña muera. Puede usted en esta historia escuchar el dolor de un padre, la preocupación de un padre que lo arriesga a todo por acercarse a Jesús con desesperación. ¿Alguna vez usted se ha encontrado en esa posición? ¿Alguna vez tú te has encontrado en una posición donde Jesús es tu única alternativa? ¿Donde solamente Jesucristo te puede ayudar? ¿Donde te sientes en contra de la espada y la pared? Porque lo que está sucediendo a tu alrededor se sale de tu control y ya no sabes qué hacer. En ese momento yo quiero animarte a que tú hagas como hizo Jairo. Que te olvides de todo lo demás que pueda estar a un lado y que te acerques a Jesús. Acércate a Jesús, clámale a Jesús, dile Señor yo te necesito, yo necesito de tu ayuda. Y si ese eres tú, yo quiero que se lo digas ahí ahorita en donde te encuentras. Jesús te necesito, Jesús te necesito, Jesús necesito un milagro. Jesús necesito que tú intervengas en mi vida hoy. Porque si tú se lo pides, Jesús lo va a hacer. Y en realidad eso fue lo que sucedió. Este hombre, Jairo, le pide a Jesús, haz algo. Y Jesús le dice, yo voy a hacer algo. Yo voy a hacer algo, es más, yo voy a ir contigo Jairo hasta donde está la necesidad y yo voy a sanar a tu hija. Y Jesús comienza a caminar con Jairo. Pero de camino sucede otra cosa inesperada. La multitud está rodeando a Jesús, le están impidiendo que él camine. Y de repente Jesús dice algo que suena extraño. Me tocaron, me tocaron. Sé que me tocaron porque sentí que el poder salió de mí, me tocaron. Y todo el mundo está incierto de lo que está sucediendo. Dice, ¿cómo que te tocaron? ¿Cómo que te tocaron? Si es que hay un montón de gente, por supuesto que te tocaron. No tiene sentido lo que está diciendo Jesús. Y Jesús dice, no, ustedes no entienden. Yo sentí que salió poder de mí, alguien me tocó. Y de repente de entre la multitud se abre paso a una mujer. Y la mujer cuenta una historia muy poderosa, muy particular, que hace que Jesús se detenga en el camino. Y le presta atención. Ella dice, yo llevaba enferma por muchos años, 12 años con derrames de sangre y nadie me había podido ayudar. Gasté todo el dinero que tenía en doctores y nadie me pudo ayudar. Y en desesperación yo también me acerqué a Jesús. Es desesperación. Yo también quería encontrarme con Jesús, pero mi posición social no me lo permitía. Yo estaba a las afueras de la comunidad y había un montón de gente que me impedían el paso hacia donde estaba Jesús. Así que yo me abrí paso entre medio de la multitud y aunque no podía hablar con Jesús, logré extender mi mano y tocar el borde de la ropa de Jesús. Y en el momento en que yo toqué el borde de la ropa de Jesús, yo fui sana completamente. Y esto, esto es poderoso, porque quizás como esta mujer nosotros también nos encontramos diciendo es que yo me siento tan lejos de Jesús, es que yo me siento tan separado del Señor, es que hay tantas cosas entre medio de yo y de donde yo estoy y del Señor que me impiden llegar a donde Él. Quizás tú lo has intentado antes, quizás te has intentado acercar a Jesús antes, quizás lo has intentado y las cosas no salieron como tú esperabas o fuiste herido, lastimado. Pero yo vengo a decirte en el nombre del Señor. Necesitas pelear con la multitud. Necesitas tomar una decisión de abrirte camino en medio de la multitud y no dejar que nada impida que te acerques a Jesús. Porque lo que tú estás buscando, la sanidad que tú estás buscando, la salvación que estás buscando, la paz que estás buscando, la esperanza que estás buscando, solamente la vas a recibir cuando puedas tocar el borde del manto del maestro. Solamente la vas a poder recibir cuando con fe te acerques a Jesús. Y si hay inconvenientes y si hay cosas que no vas a entender y si hay cosas que parecen frustrantes o que son difíciles, pero si tú con fe te puedes acercar al maestro, en el momento en que con fe te encuentres con Jesús, vas a poder entender lo que estaba sucediendo. Esta mujer fue sana, no cuando pensó en Jesús. Esta mujer fue sana cuando peleó hasta entrar y poder tocar a Jesús con fe. Y yo quiero animarte aquí en esta hora, que no te desanimes, que no te des por vencido, que no permitas que la rutina de que llevamos tanto tiempo sin congregarnos te detenga de acercarte a Jesús con fe, que no permitas que la incertidumbre que está a nuestro alrededor impida que te acerques a Jesús con fe, que no permitas que la rutina de lo diario, que no permitas que la rutina de lo común te robe tu fe. Jesús está aquí. Jesús está contigo. Extiende tu mano y no permitas que nada ni nadie te impida acercarte a Él con fe. Acércate con fe a Jesús, porque Él es el único que te puede ayudar. Como Jesús ayudó a esta mujer, te puede ayudar a ti. Porque me ha ayudado a mí, porque nos ha ayudado a tantos. Pero no es el momento de rendirnos, no es el momento de volver a la casa desanimados, es el momento de acercarnos a Dios con fe, acercarnos a Jesús con fe. Ahora, volviendo un momento de regreso a la historia, porque entonces, ¿qué pasó con Jairo? Jesús se involucra tanto en esta conversación que Él tiene con esta mujer y la declara perdonada y la declara sana, que parece que se olvidó de Jairo. Entonces, cuando Jesús aparentemente se recuerda nuevamente, llega una persona de la casa de Jairo y le dice, mira Jairo, ya no molestes más al maestro, porque tu hija murió. En otras palabras, Jesús perdió el tiempo ahí y tu hija murió, ya no hay esperanza, ya no hay por qué traer a Jesús. ¿Usted no cree que Jairo quizás se sintió frustrado? ¿Usted no cree que Jairo se sintió decepcionado? ¿Qué dijo? Jesús se olvidó de que me había prometido que me iba a ayudar. Jesús se olvidó de que me había prometido que me iba a sanar a mi hija. Jesús se olvidó de que me había prometido que iba a hacer ese milagro por mí. Jesús olvidó la promesa que me hizo. Por ayudar a otras personas, Jesús se olvidó de mí. Y quizás como Jairo, tú te encuentres pensando eso. Es que yo llevo tanto tiempo orando. Es que yo llevo tanto tiempo pidiéndole a Dios. Es que yo en el pasado le pedí algo a Dios y nunca sucedió nada. Es que parece que Jesús se olvidó de mí. Todo lo que está pasando, ¿dónde está Jesús? Parece que Jesús se olvidó de mí. Y si ese eres tú y si tú estás pensando eso en esta noche, yo vengo a decirte en el nombre del Señor, Jesús no se ha olvidado de ti. Dios no se ha olvidado de ti. Tú eres importante para el Señor y lo que Dios te prometió, Dios lo va a cumplir. Jesucristo es lo suficientemente poderoso para encargarse de los asuntos de otras personas y de los tuyos a la misma vez. El que Jesús le conteste la oración a otra persona no quiere decir que no te la va a contestar a ti. El que Dios esté bendiciendo a otra persona no quiere decir que no te va a bendecir a ti. El que Dios esté ayudando a otra persona no quiere decir que no te va a ayudar a ti. Dios es lo suficientemente poderoso para cumplir las promesas que nos hace a todos. Y eso fue lo que Jesús hizo. Jesús le dice a Jairo, no, no, Jairo, yo no me he olvidado. Vamos a tu casa como quiera, porque esa niña está dormida. Esa niña no, no está muerta. Y dice que Jesús llegó a la casa de Jairo y que entran nada más que tres discípulos, los padres de la niña y Jesús. Y que todo el mundo hacían burlas porque decían Jesús no sabe lo que habla. Él no tiene el poder para hacer esto. Cuando esa niña murió, ya no hay solución. Pero Jesús, Jesús va donde la niña y la toma de la mano y le dice, muchacha, levántate. Y en ese momento esa niña se levantó entre los muertos porque Jesucristo dio su palabra de vida y la levantó. Y lo que parecía imposible, lo que era razón de burla, se convirtió en razón de celebración. Porque Jesucristo, el Dios todopoderoso, levantó de entre los muertos a la hija de Jairo. Porque Jesucristo, el Dios todopoderoso, no se había olvidado de Jairo y de su hija. Y de la misma forma, Dios no se ha olvidado de ti y hoy Dios entra a tu casa a través de las redes sociales. Dios entra a tu casa y te dice, yo vengo a sanar, yo vengo a restaurar, yo vengo a traer vida porque todavía hay esperanza. Porque Jesucristo es la fuente de la esperanza. Hoy en esta noche, Jesús se acerca a tu situación y extiende su mano y te dice, levántate. Y te dice, muchacha, levántate. Que el pasado ha sido difícil, que te han herido, levántate. Que estás asustada o preocupada por tu familia, por tu esposo, por tus hijos, levántate. Que tienes miedo por tus finanzas. Jesús hoy te dice, levántate. Porque el Dios todopoderoso está obrando a tu favor. Si tú pones tu confianza en Jesucristo, Él no te va a fallar. Jesús no te va a quedar mal. Si tú pones tu confianza en Jesucristo, Él te perdona de tus pecados. Si tú pones tu confianza en Jesucristo, Él restaura tu matrimonio. Si tú pones tu confianza en Jesucristo, Él puede sanar tu cuerpo. Si tú pones tu confianza en Jesucristo, Él es tu proveedor. Necesitamos hacer lo que hizo Jairo y lo que hizo esta mujer. Es que con desesperación ir a donde Jesús y decirle Jesús, yo te necesito. Y quizás es tan sencillo como hablarle o quizás vas a tener que pelear con la duda y vas a tener que pelear con los recuerdos y vas a tener que pelear con tus emociones para llegar a donde Jesús. Pero aunque sea fácil o difícil, acércate a Jesús en esta noche y dile Jesús, yo pongo mi confianza en ti porque solo tú puedes hacer lo que yo necesito. Se lo puedes decir, Jesús, te necesito. Solo tú puedes traer vida a esta situación. Díselo ahí al Señor. Porque el Señor va a levantar, va a traer a la vida de nuevo lo que parecía que estaba muerto. Así que yo quiero invitarte que en esta noche sea una noche donde nosotros reafirmamos nuestra confianza en Jesucristo. ¿Qué tal si en esta noche, por primera vez desde hace mucho tiempo, te acercas a donde Jesús y le dices, Jesús, te necesito? Y le dices, Jesús, perdóname. Y le dices, Jesús, ayúdame. Vamos a orar. Díselo. Padre, nos acercamos a ti en el nombre de Jesús. Nos acercamos a Jesús como Jairo y como esta mujer. Reconocemos que te necesitamos. Que necesitamos tu ayuda. Que necesitamos tu intervención. Que las situaciones a nuestro alrededor son muy difíciles y muy oscuras. Que no sabemos qué hacer. Te necesitamos, Jesús. Perdónanos. Señor, traes sanidad, traes libertad, traes restauración. Jesús, nos acercamos a ti porque solo tú puedes traer vidas en medio de las situaciones muertas. Porque solamente tú puedes traer esperanza. Y en esta noche ponemos nuestra confianza. Ponemos nuestra esperanza en ti, Señor. Y creemos que nuestra familia, nuestros hijos, nuestros esposos están en tus manos. Que nuestras finanzas están en tus manos. Señor, ponemos nuestro corazón a tus pies. Y creemos que en el nombre de Jesús tú abres un camino. Pero, Señor, para muchos de nosotros, el confiar en ti es difícil porque la duda llena nuestro corazón. Porque las malas experiencias sirven como un tropiezo. Porque las cosas que nos podemos entender sirven como un tropiezo. Señor, pero en esta noche yo te pido que tú nos des la fuerza, el poder, que tu Espíritu Santo nos ayude a poder pasar por en medio de la multitud y a poder extender nuestra mano para tocarte, para acercarnos a ti con fe. Y para que podamos experimentar de ti el poder sanador, el poder restaurador de tu presencia. Padre, en esta hora yo te pido que cada persona que me esté escuchando, tanto cerca como lejos, que tu Espíritu Santo se mueva en su hogar, que tu Espíritu Santo se mueva en su corazón. Y que ellos puedan experimentar el poder transformador de la presencia del Espíritu Santo mientras ellos ponen tu confianza en ti. Señor, en este momento yo reprendo toda enfermedad en el nombre de Jesús. Yo reprendo toda preocupación en el nombre de Jesús. Corremos a ti y declaramos que nuestra esperanza viene de ti, que nuestra esperanza no viene del gobierno, que nuestra confianza no viene, no proviene del dinero ni de la tecnología, que nuestra confianza viene de ti, que nuestra confianza viene de ti, que estamos seguros en tus manos. Te bendecimos y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En esta noche también queremos hacer una oración especial, en especial por las personas que están trabajando en los hospitales y las personas que están trabajando fuera del hogar que tienen que estar expuestos a tantas cosas. Y también queremos orar por la protección de ellos y también queremos orar por aquellos que están enfermos para que el Señor los sane. Y por último, queremos orar por todas las autoridades, tanto del gobierno como los líderes de las iglesias, que tienen que tomar decisiones muy importantes en estos días en referencia a cuándo abrir la economía, en referencia a cuándo permitir que las iglesias se vuelvan a reunir. Vamos a orar para que el Señor dirija los pasos de nuestros líderes y para que el Señor se glorifique en esta nueva etapa en la que estamos a punto de entrar. Señor, nos acercamos a ti una vez más en el nombre de Jesús dándote gracias, Señor, porque tú nos escuchas, porque tú eres el Dios Todopoderoso y porque podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y hallar misericordia y hallar ayuda y hallar consuelo. Señor, oramos por aquellas personas que están trabajando en hospitales, en clínicas de salud. Oramos por los doctores y las enfermeras y los asistentes médicos. Oramos por los Physicians Assistants. Oramos por los PSRs. Oramos por los técnicos de laboratorio. Oramos por todas las personas que de una forma u otra trabajan en hospitales. Señor, que tú los protejas, que los mantengas sanos y saludables, que les des fuerzas, que les des paz. Yo te pido, Padre, que en el nombre de Jesús ellos puedan experimentar la fuerza sobrenatural que viene de ti y que tú los mantengas sanos mientras ellos bendicen a nuestras comunidades. Señor, que no les falte nada de equipo, de protección y que ellos puedan ver tu mano obrando en medio de toda esta situación. Oramos también por aquellos que se encuentran enfermos en estos tiempos, ya sea porque tienen el COVID-19, porque tienen algún otro tipo de enfermedad. Yo te pido que tú pongas tu mano sobre ellos, que traigas sanidad, restauración de su cuerpo, de su salud en el nombre de Jesús. Tu palabra dice, Señor, que tú eres nuestro sanador, que tú eres el Dios que sana, que por las llagas que el Mesías sufrir la cruz hemos sido nosotros sanados. Y creemos tu palabra y la oramos a favor de nuestros hermanos y de nuestras hermanas en esta noche. Y creemos, Señor, que para ti no hay nada imposible. Gracias por la sanidad de ellos. Señor, también oramos por nuestros líderes, por el presidente de los Estados Unidos, por los presidentes de los países que están tomando decisiones acerca de cómo continuar manejando esta pandemia, Señor, y que tienen que estar tomando decisiones de cuándo abrir la economía y de qué reglas poner y qué reglas no poner. Pon tu mano, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos de una forma especial que tú les des sabiduría, que tú les des entendimiento y que ellos puedan tomar decisiones sabias a favor del pueblo, a favor del bienestar, Señor, decisiones que estén en línea con con tu voluntad. Oramos por nuestros gobernadores, Señor, que de igual forma tú los dirijas y por todas las personas que están en autoridad, en el gobierno que tienen influencia en este proceso de toma de decisiones. También oramos por las iglesias, por los pastores, por los líderes que están predicando tu palabra, Señor, en diferentes medios, de diferentes formas. Bendice sus esfuerzos. Ayúdalos, Señor. Continúa usándolos para tu gloria, para tu honra. Oramos por un avivamiento, Señor, que tu palabra sea predicada como nunca antes y que muchísimas personas continúen llegando a tus pies. Y que a través de todo esto, Señor, tú restaures, salves, sanes, libertes en el nombre de Jesús. Señor, que tu nombre es exaltado a través de todos los Estados Unidos y a través de todo el mundo por los esfuerzos de tu iglesia de predicar tu palabra en los tiempos del coronavirus. Señor, pero ahora que estamos entrando en una época de transición, que las próximas dos, tres semanas, un mes, hay decisiones que el gobierno va a estar tomando acerca de reabrir la economía y todo lo que eso implica y que van a estar tomando decisiones a ver cuándo van a permitir que las iglesias se reúnan en los templos. Yo te pido, Señor, que tú le des sabiduría a todos los pastores, Señor, a todas las personas que tienen que tomar decisiones para que podamos seguir utilizando nuestra creatividad, Señor, y que en medio de todo esto podamos experimentar tu gloria aún más de como lo hemos experimentado hasta el día de hoy. Te damos gracias porque tú eres el Dios que dirige nuestros pasos. Te bendecimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Qué bueno es poder adorar al Señor con ustedes. Qué bueno es poder orar con ustedes. Los amamos un montón. Dios está con nosotros. Dios está contigo. No estás sola. Estamos todos juntos. Si necesitas compartirme tu petición privada, lo puedes hacer enviándome un mensaje de Messenger. O poniendo a lo mejor un comentario aquí en este Facebook Live. Y yo voy a estar orando. Estamos orando por ti. Te amamos un montón. Ánimo en el Señor. Y te quiero invitar a que te conectes este miércoles a las 7 de la noche para nuestro servicio bilingüe de impacto. Este miércoles a las 7 de la noche para nuestro servicio bilingüe de impacto va a ser a través de la página de impacto de Facebook y también va a ser a través de mi página personal de Facebook. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y que tengan muy buenas noches. Y te quiero invitar a que te conectes este miércoles a las 7 de la noche para nuestro servicio bilingüe de impacto.